Con el objetivo de garantizar el acceso igualatorio a los servicios tecnológicos, en días anteriores la delegada del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Karen Ceballos, indicó, este es un nuevo espacio de aprendizaje tecnológico en la provincia de Zamora, Chinchipe. Además informó que este espacio seguirá brindando capacitaciones a los ciudadanos y ciudadanas de este importante sector del país. El Ministerio a través de estos infocentros, de estos lugares donde se brinda educación, está brindando educación gratuita para que toda la gente de las comunidades, de las zonas rurales, urbanos marginales, tengan acceso a la información gratuita a través del internet y la computación. Por eso quisiera también al mismo tiempo invitarles para que si es que ven el sello de infocentros, infocentros se acerquen, vengan, pasen, que los infocentros y la capacitación son gratuitos, totalmente gratuitos y dedicados únicamente y exclusivamente para la comunidad. Entre los principales servicios que ofrecen están el acceso a internet, la capacitación en el Plan Nacional de Aislamiento Digital y la capacitación en programas especiales que permiten fortalecer el buen uso de las herramientas informáticas. Mediante estas capacitaciones la ciudadanía adquiere conocimientos en el campo de las tecnologías y comunicaciones y se legaliza su aprendizaje con la entrega de certificados. Servicios que prestan el infocentro son el internet, capacitaciones en diferentes módulos, tenemos módulos para personas que no saben nada, nunca han topado una computadora, así como niveles avanzados, personas que ya tienen conocimiento de computación, tenemos también impresiones para que los niños puedan venir a hacer sus deberes y puedan imprimirlos también y todo es abajo, eso tiene un costo pero muy, muy, casi nada mínimo y la capacitación y el internet que es gratuito, que es lo mejor. Los infocentros constituyen espacios para fomentar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de toda la ciudadanía, así como para promover la capacitación de la población en temas relacionados con el buen uso de las tecnologías y comunicaciones. Yo creo que todo es bueno por lo que los niños siguen preparándose eventualmente, dejan de irse por un mal camino y eso es una buena estrategia que le han hecho para salir adelante, que los niños salgan desde un principio adelante hasta su cierta edad. Cabe indicar, en el acto de entrega de certificados por parte del Infocentro Zamora estuvieron presentes el alcalde de Zamora, el gerente de CNT, la delegada del Ministerio de Telecomunicaciones y Ciudadanía en General. Reportó para Multicanal Miguel Ángel Gábana.